Y de nuevo para ti, los Stars, un día Oye esto, la parranda, sonidera, es Satanás, la Puebla, goza Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me como un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo En medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, si esto es tuya mi vida Porque me castigas y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Y en la pobladita radio, muñeca de Nueva York y el gatito Suárez Cumbia La brisa de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos, pero luego despierto Triste me pongo a llorar Ay amor, no me hagas padecer, por favor no me fundas a penar Y emprende tu regreso, porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor, si esto es tuya mi vida Porque me castigas y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.